Bueno, bueno, vaya alístase Que valga la pena la platica que gastamos en la entrada Esperen, esperen Trajeron los gorritos Lo primero que les dije Que alisten todo esta mañana Como siempre le toca a uno de mamá Búscales todo Amor, ¿me trajo las tangas de Arizona? Este es el estilo de Pide la anquila, de Pide la anquila Pide la anquila Este es el estilo de Pide la anquila Prepárense, chicas Porque aquí llegó Me gustan grandes Me gustan gordas Un tiburón ¿Cuál? Porque yo veo es un pececito ¿Se le perdió algo? No, amor, ¿de qué está hablando? ¿Qué tiene esa vieja que no tenga yo? Quítale la limpo, quítale las extensiones Quítale el maquillaje ¿Y qué queda? Pues usted, amor En piscina ¿Qué pasó? No se van a meter Usted no tenía una mejor pantalonetica Para ponerse Agarró la más viejita Se le ve hasta chiquita Pues yo estaba esperando Que baje un poquito el sol Porque luego me quema Más de lo que estoy ¿Y usted se piensa meter así en pijama? ¿Y qué pasa que tengo? Me veo bien No voy a ir a mostrar ¿Y usted qué? ¿No se pensará meter en faja? Pues sí, ¿no? Yo no sé Pero último que se quede Fui a los huesos ¡Sapo! ¿Por qué? Siempre me quedo yo Mamá ¿Para qué tanto bloqueador? Me va a dejar sin cara Para que no se queme Si no va a quedar roja como un tomate ¿Cómo así? ¿Para qué es el bloqueador? Por eso ¡Papos al agua! ¡Gosme! ¿No ven que se me ha aplanchado el pelo? Amor, miren, miren Soy el rey Sí, amor, sí Esperen, esperen Paremos el recorrido Que tengo que ir al baño ¿Cómo así? ¿Hay baños? No, miren ¿Qué tal? Sí ¿Perdón, según te empiezo a meter? ¡Te malas! ¡Ah! Porque no quiere que se le caiga la cara Es cierto Con los tiros de maquillaje que tiene encima Pobrecita Si solo me apliqué un brillito y ya Más bien usted salgase de esa piscina Con esa cadena y esas aretes No sea montañera ¿Cómo me está hablando? No, señorita Me respeta No es que se le olvida ¿Por quién está hablando? Yo soy tu hermana mayor Y a mí no voy a mantequear Como está con sus papás Eso es que voy a mantequear A mí me arruinando A mí me arruinando ¡Oh! ¡Oy, oy! ¡Ago es que se nos metió un payaso! Berni Vamos a ver ¿Quién dura más tiempo bajo el agua? Listo, listo, listo 1, 2, 3 Uy, usted mantiene la respiración mejor que yo Pa' que vea Si le cago encima no respondo ¡Basta! No, 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 Kimberly El hogajito que usted no sabe nadar A lo otro no se me haga Ya se me metió el perro ¡Ay, pero toda la vida! ¡Mamá, tía Asteria! ¡Muévalo! ¡Quieres tener más suavecito! ¡Rápido, mi ocho! ¡Espérense, si no, no me tiro! ¡Nah! Así es venir a la piscina con la familia ¡Ay, está viendo mucho frío! ¡Pásame una toalla! ¿Qué es eso? ¿Eso es un pez? No, es una ballena ¡No! ¡Eso es papá rico! ¡Ayuda, ayuda! ¡Sálvene a mi esposo! ¡Ayuda, ayuda! ¿Qué se ahoga? ¡Ayuda! ¡Ya! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Está bien! ¡No responde! No responde, yo creo que va a tener que darle respiración boca. ¡No, no, no! ¡Ya estoy bien! ¡No, no, no! ¡Estoy bien!